Perfecto. ¿Podría acercarse un poco, por favor? Es para ver la luz. Muchas gracias por aceptar estar aquí hablando con Casa de América Latina, Lisboa, sobre la película Blanco en Blanco. Entonces, para una breve introducción, podemos decir que Blanco en Blanco es una producción entre Chile, España, Francia y Alemania. Ha sido premiada en importantes festivales de cinema como Venecia, Gijón o La Habana. Es una película que tiene por escenario La Tierra del Fuego y que describe la violenta colonización, el despojo al que fueron sometidos los indios Selknam. ¿Es así que se dice? Sí, Selknam. También la apropiación sexual de la que fueron víctimas las mujeres indígenas en una sociedad de hombres solos. Entonces, por partes, ¿por qué abordar este tema en este nuestro tiempo de ahora? ¿Por qué la colonización y la violencia sexual sobre las mujeres indígenas? Bueno, hay varios temas, ¿no? Primeramente, uno de los temas que me interesó también, abordar también la colonización o una parte de la historia del pasado a través de la mirada de un fotógrafo, ¿no? A través de la mirada de, tanto así, también de la mirada del propio cine, ¿no? Como un elemento de autorrepresentación, ¿no? Yo creo que era una pregunta que siempre me hacía era ¿Cómo me acerco al pasado y de qué manera, no? Si voy a hacer representación, de algún modo, ¿no? Sobre todo en ese paisaje que es Tierra del Fuego, donde ya no queda absolutamente nada. Prácticamente no hay seres humanos, no hay nada prácticamente. Con lo cual me planteaba este elemento y justamente escogí la mirada del fotógrafo como una idea de representación, ¿no? Alguien que manipula las imágenes y falsifica, digamos, los elementos que están expuestos realmente, ¿no? Y de ahí empecé a jugar con estos elementos. De ahí aparecieron fotografías, como la fotografía de Julius Popper, el primer colonizador de Tierra del Fuego, un romano, que hizo una serie fotográfica de las matanzas que perpetraba, donde eran escenas escenificadas a posteriori de la matanza, porque las cámaras de placas de esa época no te permitían captar el instante, ¿no? Posteriormente aparecieron unas imágenes también en esta investigación que empecé a hacer, sobre todo con imágenes, fotografías de aquella época, de todo el mundo, no solamente a Tierra del Fuego. Aparecieron las imágenes de Lewis Carroll, del escritor, sobre las niñas, ¿no? Y ahí apareció un símil que me interesó, ¿no? Un símil entre el horror y la belleza, otro, la presumible belleza o la ambigüedad también incluso de la belleza, ¿no? De la, un poco de la propia perversión que hay en la mirada, ¿no? Como segundo grado de las cosas. Y ese vínculo me gustó. ¿Por qué acercarme a ese momento? Porque creo que es interesante hablar un poco de las bases, ¿no? De dónde se sitúan un poco las sociedades, las civilizaciones de hoy también, ¿no? Que un poco siento que hay varios elementos que se parecen, ¿no? La estratificación social, la estratificación del dominio de la Tierra por el horror, por el salvajismo, por un hecho siniestro como fueron esas matanzas. Y luego el acercamiento a la mujer me interesó también por este trato también de un poco estas propias bases machistas que tiene la sociedad latinoamericana, a mi modo de ver, ¿no? ¿Parece que, le parece que ese machismo se queda ante, hasta hoy? Yo creo que hay una perpetración del machismo fuerte, ¿no? Yo creo que, por lo menos en el ambiente que miro yo, que observo, que me toca vivir a mí, siento que hay ciertas bases que están aún establecidas, ¿no? Y creo que de algún modo se sigue perpetuando. Hay, en la película hay un confronto, la palabra existe en español, un confronto, entre los colonizadores, precisamente, un hombre que es el novio que va a se casar con una niña y el fotógrafo, que es la persona principal, que va a fotografar a la niña antes del matrimonio, ¿sí? Es la mirada del fotógrafo sobre la niña. Hay un aspecto que me parece interesante, es que el hombre adulto nunca llega a aparecer. Es como Godot, ¿no? Que se habla de él, que está para aparecer y nunca aparece. Está muy presente, pero en la película ausente. ¿Es una metáfora para qué? ¿Para el sistema? ¿Para qué? Sí, hay algo de eso, ¿no? Evidentemente, es una metáfora, un poco una alegoría al... De alguna forma, yo me siento dominado por sistemas que a veces no tienen... En este caso tiene un nombre, Mr. Porte, pero son como rostros intangibles, ¿no? Rostros que no tienen rostro, ¿no? Una especie de poder omnisciente que nos domina y que de alguna forma nos ejecuta una cierta moral. En este caso podría ser una moral de libre mercado, ¿no? Donde todo es posible. Con lo cual, esos elementos a mí me chocaron y creo que era... Este personaje me funcionaba de esa manera, ¿no? También un elemento godotiano, como también un elemento kafkiano, ¿no? Es como el conde del castillo de Kafka, ¿no? Este personaje que nunca aparece, ¿no? Que todo el mundo habla de él y que nadie puede llegar hacia él, ¿no? Esos elementos me gustaban. Es como un dios omnisciente que domina todo y que no está, ¿no? En una sociedad muy estratificada, como ha dicho, que entonces, en su opinión, se mantienen en los días de hoy. Esa estratificación en las cosas, en la diferencia. Sí, yo siento que en América Latina mucho, ¿no? Por lo menos en Chile, ¿no? Siento que Chile es un país sumamente clasista. De muchos aspectos, ¿no? Incluso hay un racismo implícito en muchas acciones, ¿no? Con el trato de la ciudad de los otros, etc. Pero creo que esas estratificaciones están, claro. Siguen estando. Se quedan, se quedan hasta hoy. Sí, sí. Son las bases un poco de... Que yo creo que viene de la colonia española directamente. No cabe duda, ¿no? Si uno se va a Extremadura o a otros lados, de donde venían casi todos los colonizadores de allí. Hay algo parecido, ¿no? En la estratificación social que también hay allí, ¿no? Ahora, tenemos que pensar aquí que los espectadores portugueses no han ainda, aún, visto la película. Entonces, vamos a hablar un poco de la película, si me parece bien. Yo he leído algunas entrevistas suyas a propósito de la película. Y, en una de ellas, usted dice algo como, ese fotógrafo que va a Tierra del Fuego para fotografar a la niña, novia, se empieza a pervertir. Es como una gelatina moral. Poco a poco va cayendo en esa espiral amoral que le rodea. Entonces, el fotógrafo va primero como un artista para simplemente sacar unas fotos y después hay algo transformador. ¿Es eso? Sí, justamente. Claro, la idea de que este fotógrafo llegara allí con una presumible conciencia artística sobre los objetos, en este caso, la manipulación o un fin determinado, un deseo personal interior, en el caso de, perverso no, su mirada, pero bueno, tiene una posición sobre las cosas, ¿no? Una preocupación por la luz, una preocupación por una determinada estética, ¿no? Y esta estética, poco a poco, sucumbe, digamos, a... Hay una foto escondida que él hace y ahí cae en esta especie de espiral, ¿no? Que cae a ser uno más del poblado, ¿no? Un objeto más de todos esos hombres, ¿no? Y ahí como él se relaciona, es la otra... Una película partida, por un modo, ¿no? A mi modo de ver, ahí creo que el personaje se parte o la película también cambia un poco su punto de vista y se dirige hacia otro rumbro, que se vuelve una película, digamos, con un punto de vista distinto al anterior. Y también temática, incluso. Lo que pasa con el personaje cuando... Sí, traiciona. Cuando se da este cambio, ¿lo que pasa con él después? Claro, traiciona un poco al sistema establecido y cae en esta sensación de que tiene que sobrevivir frente a los otros. Y esa sobrevivencia lo llega, digamos, a claudicar y a participar del horror que los otros perpetúan con la mirada, ¿no? Con su cámara de foto, en este caso. Esta narrativa, digamos así, de la película, ¿hay algo de semellante con su mirada perante el mundo de hoy? O sea, lo que quiero preguntar es esto. Un artista, cuando sea que artista sea, cuando está se confrontando con la realidad, tiene ese dilema de solamente la ver o también interferir de él o no. Sí, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Primero, ¿cómo participas del sistema como artista con el poder, no? Que creo que al final el personaje termina cayendo en esa... Su espiral, digamos, termina decantándose sobre... Que es un artista que termina trabajando para el poder. Empieza a perpetuar la moralidad a través de su mirada, ¿no? Con lo cual se traiciona de algún modo. Y creo que el artista de hoy día siempre está en esa dualidad entre participar del sistema o dejarse... O perpetuarse, digamos, con su mirada personal sobre las cosas, ¿no? Y eso constantemente está en dualidad en el propio cine, ¿no? Un cine industrial, un cine con una mirada personal, etc. Siempre está esa dualidad en qué mundo caes, ¿no? En qué lugar, ¿no? Entonces hay como que una reflexión suya sobre esta dualidad. A través del personaje, ¿sí? Es eso. Sí, 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 sí. De todas maneras, creo. Creo que yo también manipulo las cosas. También soy un alguien muy preocupado por la luz, por lo estético, ¿no? Y creo que eso también es una especie de maquillaje que nos anteponemos frente a la realidad, ¿no? De alguna forma manipulamos las cosas, digamos, para poder mirarlas, ¿no? Y para no, quizás, no mirar lo real, el real acontecimiento de las cosas, que en este caso es ese horror, o incluso ese pequeño maquillaje sobre la perversidad sobre una niña, ¿no? ¿Qué hay? Esto no es su primer película. Ha hecho otras antes de esta. Ha estudiado fotografía, ha salido de Chile para estudiar cine, ha estado en Havana, Cuba, me parece, ¿sí? Sí. También en España, aquí cerca de Portugal. ¿Podemos saber si están allá trabajando en algo nuevo o no? Sí, estoy trabajando en una nueva película de un guión que tengo hace tiempo arrastrando en mi cabeza, pero que me está costando bastante, con lo cual estoy aún ahí escudriñando. Narrativamente es más ambicioso que todos mis proyectos anteriores, con lo cual me está costando un poco. Es algo que quiero desarrollar aquí en Chile, donde estoy ahora mismo en el campo. Pero no puedes decirnos de qué tratar. Sí, bueno, es que es muy abstracto aún, entonces es difícil hablar de abstracciones, llevaría bastante tiempo. Pero sí, es una película sobre el mundo rural a raíz de un crimen, ¿no? Y cómo le afecta a este pequeño poblado, a este pequeño entorno, un crimen. Esta película, como habíamos dicho en el inicio de nuestra conversación, ha ganado muchos premios. ¿Cómo han sido para usted estas distinciones? Siempre ayudan, ¿no? Sobre todo, yo creo, para la próxima película y sobre todo para la película en sí misma que se siga viendo, ¿no? Evidentemente los premios te abren la posibilidad de que la película viaje hacia otros lugares, tenga más difusión, etcétera, más distribución. Y eso, bueno, eso ha ayudado a que la película tome una carrera sola por sí misma, ¿no? Sin que estar empujándola, ¿no? Como ocurre con otra. Y para mis próximas películas, espero que los premios ayuden, digamos, para levantar fondos más rápidamente. Porque ya que esta película estuve siete años tratando de levantarla, ¿no? Para terminar, Teo, estamos hablando ahora en una época muy particular de una pandemia mundial que está afectando a todas las personas. ¿Cómo está siendo para usted en tu país esta pandemia? Bueno, la pandemia, como en todos lados, está bastante complicada, ¿no? Aquí yo estoy un poco aislado en el campo, con lo cual tengo ese privilegio, ¿no? Que no estoy en una ciudad, con lo cual me puedo mover más libremente por la tierra, más bien. Con lo cual ha sido relativamente pasable y agradable, ¿no? Pero evidentemente ha sido duro, yo creo, para mucha gente, ¿no? Con lo cual... Aquí en Portugal se ha hablado muchísimo de las dificultades que las personas que trabajan con la cultura han pasado debido a la pandemia. Porque precisamente en nuestro verano es una época del año en que muchísimas personas dan concertos de música y festivales de muchísimas cosas. Todo ha sido cancelado, ¿eh? Por tanto, hay muchas dificultades para las personas de la cultura. ¿En Chile también? Sí, claro. Yo creo que Chile, sí, ha afectado muchísimo, muchísimo. Yo creo a la gente de la cultura en todo ámbito, desde los pintores, actores, gente de técnicos, cine, músicos, creo que ha afectado muchísimo. Principalmente tampoco porque hay poco apoyo del gobierno, con lo cual la gente se ha quedado un poco sin poder... sin pan, más bien. Entonces, es complicado, ¿no? La gente que vive un poco el día a día con el arte, trabajando en la industria, es complicado. En mi caso, como yo siempre he estado un poco así, los directores, o en mi caso, uno vive un poco de fondo y pensando películas y cosas, con lo cual me ha afectado sobre todo a la hora de estrenar la película. Eso sí. Que la estrené en España, fue poco público, en plena pandemia, ahora en Chile se ha postergado también el estreno de la película y así. Con ese lado ha sido complicado. Pero sí, hay que ver. Lo apoyo ha sido muy poco, sobre todo del gobierno a la cultura. Para terminar, ¿quieres decir algo a los espectadores portugueses que van a ver su película aquí en Lisboa? ¿Lo que quieras decirles? Nada. Bueno, muy agradecido, Estraya. Gracias por la invitación y espero que la disfruten dentro de lo posible. Siendo una película que no sé si es disfrutable en el sentido propia de la palabra, sino más bien es una película que nos ataca en ciertas cosas. Y con lo cual, creo que es una película que cuestiona la propia mirada del espectador, con lo cual puedan disfrutarla desde su lugar. Bueno, muchas gracias, Teo. Gracias a ti.